Música Con ustedes, la ganante, seductora, mejor conductora de la televisión hispanoamericana, Férez López. ¡Fuelta! 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 Yo soy Sagitario, tengo 24 años, estoy haciendo mi maestría en Biotecnología Médica, y estoy aquí para buscar un poquito de diversión, salir de la rutina de las mismas mujeres. Soy Libra, tengo 45 años, soy un gigolo, me considero una persona amorosa y sensual. Hola, soy Vigo, tengo 27 años, soy empresario, y busco una mujer seria, inteligente y profesional. Bueno, pues yo vengo aquí, tú sabes, a bajar el queso, porque estoy preparado, visitado, pero, con esas gatitas que están por ahí, porque ahí es de acá, y de la buena. Nos encontramos en el mejor programa de la televisión, 12 flechazos. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida a Papito, un aplauso, por favor. Hoy estaremos con el tema de la seducción, y dándolo con suelito a los muchachos, y muchas de las que salgan de aquí bien alimentados, como yo estoy ahora mismo. De Venezuela, 23 años, bailarina profesional, experta puliendo tubos. Ella es Pisces. ¡Vuelta! 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 De Puerto Rico, La Chorra, en Mayagüez, 25 años, actualmente ama de casa. En antes tiempos, lo era maestra desempleada. Ella es Capricornio. ¡Vuelta! 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 Bueno, chicos, ahora les toca con ustedes la harta tarea de convencer a estas dos chicas para que no nos eliminen de la competencia. A ver, Pisces, ¿qué le mandas a hacer a Tauro? Tauro, ¿tú qué tienes como pinta de caprecido? Vamos a hacerme lo que tú quieras, mi mamá. Uy, no me haces la cinta. ¿Por qué tú no le sacas a la mamá que está ahí al lado mío? A un baile así que va a ser todo tuyo. ¡Ay, Dios! ¿No quieres ver perdiendo, mamá? Capricornio. ¡Ah, bien, dale! Capricornio pasa con Tauro. ¡Hasta es un viaje para todas las mujeres en el planeta! ¡Hasta es un viaje para todas como yo en el planeta! ¡Hasta, hasta ahora mío! ¡Voy para ver que de mi existencia yo! ¡Y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un aplauso para Tauro! Ahora, Sagitario, ¿qué tal si tú le recitas un gran poema a nuestras compañeras de Capricornio y Apicis? Bueno, yo no puedo hablar claro. Lo mío es prometer y prometer hasta llegar a meter. Después de haber metido, olvidar lo prometido. Por las que me quieren y me lo han dicho, y por las que no, que me van a venir. Muchas gracias, Sagitario. Chicas, vayan tomando lista... Yo sé que les gustó, yo sé que les gustó. Díganme la verdad. Chicas, vayan tomando lista de las puntuaciones de los chicos. Pero, para continuar, vamos a darle paso a Libra. Libra, ¿qué vas a hacer a nuestras chicas? Yo, yo voy a hacer un stripper aquí a muchachos. ¿Un stripper? Sí, por lo menos mi hermana Camisa y mi superpecho aquí de... Y tú, un cento darte. Esto fue el 16 de mayo pasado en mayo. ¿Y tú entiendes que tú estás en condiciones para hacerle eso? Sí, yo todavía voy al gimnasio a mis 45 años y todavía me queda. Bueno, si es así, pues vamos. Vamos a demostrarle a nuestras chicas tu gran talento. Ya, es que vamos a usar música para motivarme. ¡Música, por favor! ¡Muchas gracias, Libra! ¡Un fuerte aplauso! A ver, Libra, ¿y tú estarás dispuesto a impresionar a estas chicas? ¿Con algún talento que poseas? Sí, claro. Si es que posees. Es que yo creo que a las mujeres lo que les gusta a un hombre es fuerte. Ah, claro. Eso no lo podemos encontrar en ti, ¿o sí? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a ver, Pisis, ¿te prestas para que él pueda producir su talento? Nada, a ver si pueda. ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Libra! ¡Muchas gracias, Libra! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias, Libra! ¡Muchas gracias, Libra! Ahora continuaremos con nuestro astrologo, Papito, para que le dé estos consejitos a las chicas y chicos, a ver qué podrán hacer para el cuchito. ¡Muchas gracias, Libra! Pero aquí comenzaremos con unos poquitos secretos que me textean los astros, porque en el día de hoy la cosa está bien mala. ¿Por qué hay que seducir a estas mujeres? Porque están fuertes. Tenemos una de ejercicio en siempre y otra de las palmas. ¡Papito! 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 ¡Papito, papito! ¡Ey! ¡Eso es un poquito muy padre, Papito! Pues nada, comenzaremos con... ¡Sauro! ¡Sauro! ¿Cuál es el problema? El reguetón te bloquea las vibras sarderizales de la luna de Júpiter y de Saturno. ¿Mi consejo para eso? Un poquito de Gleit. Un poquito de Gleit. Con un poquito de Gleit allá abajo, no te apestan esas cosas. Están para la fama que tú tienes. Porque las mujeres te tienen mal. Déjate al tirar todas las sudaditas después de hacerte el pulcito. Con Sajita. Esto es muy solitario. Parece el astro de Plutón. Solitario en una esquina dando vueltas solo. Están muy desesperados. Para ti un consejito. Una medallita. Para la calle. Con diez besos la mujer te va a hacer caso. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta por ahí? Vágame, Libra. Libertad. Libertad sexual. Libra. Te explico. Los astros no te quieren por el camino de tu mano. Admite la libertad interna. Libertad de capacidad ahí. Tienes. Tienes que hackear el normal. Tienes que soltarte. Tú eres mariquiqui. Y para ti es un Five Power Energy. Gracias. Porque lo que te va a llegar es fuerte papito. Gracias, gracias. Y para el chico médico, el papito. Pues nada médico. Tenemos una sesión fuerte contigo porque tienes unos chakras intestinales que son confusos. A la misma vez, no sé, no sé, las vibraciones del fraete y del núcleo. Están succionando la felicidad. Están succionando la felicidad. Después las dos grandes razones que tienen Capricornio te distraen. Estás distrayendo hasta decir basta. Para ti, para que te suelte esta noche. Primero empezamos con una cojera. Yo también con el creativo que yo, papito, también jefala. Con una cojita. Un poquito de nutelita. Un chimpito de nutelita. Esa es la mujer que está hecha ahí. ¿Ve? Mira, eso. Eso es vintage. Eso tú haces esas cosas así. Ese divertinaje. Y si apresa un poquito de reír. También es el tino. Y si apresa por atrás. Si le da el culito, pues le damos para que se le inserte. Porque de todo hay un poco aquí en esta. En la casa de papito. Y pasamos con las chicas. Bueno chicas, espero que hayan tenido el tiempo para tomar la fuerte decisión de decidir cuál de estos chicos o lechoncinos te llegó a su Navidad. A ver Capricornio, ¿qué opinas? ¿Por qué el chico se debe ir? No se quito la camisa. ¿Y tú qué opinas? Ya lo que hay insatisfacción en el fotógrafo. ¿Y este chico lo es? Sagitario. Sagitario, un fuerte aplauso por su participación. A ver Sagitario, ¿tienes algo predecible? A ver, Sagitario, ¿tú? No me importaba. Y pues, tú te pierdes de las cosas que pude haber hecho con tu gemela. Adiós. Muchas gracias Sagitario. En estos momentos quisiera solicitar la ayuda de papito. A ver si me ayuda a calentar este ambiente. Porque yo encuentro estos que están muy tensos. Las chicas, los chicos. Siento el ambiente muy frío. Se me paran los pezones, se me cuelan las felicidades. Yo no puedo con esto mandar. Esto está más muerto que los callos. Sí, que me acuerdo mío. Vamos a llamar, vamos a llamar a... Libra. Si no, no solo Libra. Para que la libre. Para que la libre. Pues, ¿tá? ¿Cómo está eso? Ustedes de la aranquilla papito. Siéntate papi. Yo les presento a mi amigo con ustedes. Ahora meten el dedito. Fuelto meten el dedito. Me das el otro dedito. La meten el dedito. Muy bien. Esto está conectado a un... A un satélite de seducción muy especial. Así que usted se queda ahí. Y ahora la muchacha le va a dar un buen receptor. Para ver si la polla se le paga. Comencemos. Para esto ya me está calentando. ¿A qué la haces? Muchas gracias. Sí, sí. Es un fuerte aplauso. Como todo la tibulona. Muchas gracias. Y ahora me la duró. La duró de chicas. La verdad es que tienes algo levantado y muy libre. Hemos llegado al punto culminante de nuestro programa 12 flechazos. Y chicas, yo entiendo que ya han tenido el tiempo suficiente para ver esta virtud de estos jóvenes. ¿Ustedes entienden que algunos de ellos cumplieron con sus requisitos? ¿Tú Pisis? ¿Alguno de estos chicos llegó a enamorar tu corazón? La vela, la vela, la vela. Que no. No creo que he hecho ninguno de estos chicos. Ninguno me motiva. No hay cuerpo, ni hay tamaño. Y esto significa que no hay corazones para mí. ¡Vuelta! 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 Bueno, pues continuamos con nuestra última chica Capricornio. Aquí tienes para elegir. Tienes a Tauro, tienes a Virgo y tienes a Lígora. ¿Alguno de estos chicos cumplieron los requisitos para flecharte en el día de hoy? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me gusta que se pongan camisas rositas y que sean mayores. Que sean mayores y con camisas rositas. ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Elele! ¡Libra! Yo creo que usted es el joven. Venga por aquí. Capricornio. Aquí. Mirarse a los ojos. Libra. ¿Es Capricornio... Tu corazón? Sí. ¡Besó! 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 Chicos, algún comentario? Espero que puedan conseguir su corazón antes de que termine el programa, no? Pues yo me quedé con las ganas, me quedé con el queso trepado acá arriba. ¿Quién te dijo? Pero tú no me puedes pagar, mami. No, la venta no podrá ayudarte con eso. ¿Quién te dijo? Pues nada, yo vine para acá para conseguirme algo y voy a tener que llamar a Papito. ¡A Papito! Con eso hemos terminado nuestra producción, muchas gracias. ¿Veis a la cabrileña? ¿Está en la fraga? Libra, Efraín. Sagitario, Israel. Bilbo, Luis. Ulfro del Río, Pablo. Patito, Luis. Cristal Lebrón, Penélope. Mariquiqui, Mariquiqui, Mariquiqui abusadora. El nombre que a mí me gusta no me lo quita tu señora. Puta quillao. Pero eres Mariquiqui en la caverna. Puta quillao. ¿Está? Está más de 10 frincónio. ¿Está más de 10 frincónio? Te presto a Gabricoño. ¿Esa canción? ¿Tienes algo que decirle a las chicas? Usted se pierde el beso No, otra vez también Otra vez, otra vez Beso, 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 beso Eso no va bien Se acabó bien bien, ¿no, Liza? Liza esperaba para venir ¿Liza? ¿Por qué no quieres que le doy beso? Mira, es sexy, se está girando Es la otra, es la cara Es el poquito de tu corazón O tú, algo así ¿Tienes que sentarte? No, no, no No, 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 no Vamos a ganar otra vez, Liza, ¿qué te pasa? Me sentaré así ¿Tú estás certera? Me explico por qué No, no No, no, no Esto es de ver convento Mirame un poquito Aunque no lo vayan a tocar Pero, va a ser, ¿qué te pasa? Mira, esta es, un beso sale a cualquiera A ver, en vez Yo creo que ¡Suscríbete!